Hola, yo soy Fran Dachelo. Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un unboxing increíble. O sea, es de las plantas que más he querido. De hecho, es una planta que siempre que miraba una maceta decía te voy a poner en esta maceta cuando te tenga y miraba mis plantas y decía algún día te tendré, algún día te tendré. La miraba siempre en los perfiles de Wallapop, que es una página donde se venden plantas, la veía en las páginas donde la vendía y yo decía bueno, algún día te tendré. Pero ha llegado el día. Os voy a enseñar a la planta. Este pedazo de anturio clarinervio, que además de eso tiene una flor aquí arriba, bueno una inflorescencia, perdón. Está sumamente bonito. O sea, mirad esta hoja. Es enorme. Y además cuando me dijo de que era uno pequeño, yo pensé que iba a ser mucho más pequeño, pero es enorme. O sea, mirad mi cara, la hoja de él. Es mi cara. Es enorme. Así que nada, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el perfil de Instagram para que podáis contactar con él y preguntarles a ver precios. Tiene muchas mosteras variegadas y la tiene a muy buen precio y de muy buena calidad. Así que os lo recomiendo 100% este perfil. Y también os voy a dejar aquí abajo el link de su Wallapop para que le echéis un vistazo y veáis las plantas que tienen, que tienen muchas, muy interesantes. Y bueno, voy a proceder a quitarle esto. Voy a hacerlo con mucho cuidado para ver qué va saliendo. Viene en una maceta muy bonita, pero claro, de toda la vida que he querido esta planta, ya le tengo yo una maceta destinada. Obviamente no es una maceta que lo tenga que trasplantar, simplemente es un macetero. Lo suyo sería dejarlo tal cual como está, porque la maceta en la que viene es súper bonita, pero claro, necesito cumplir mi sueño ahí. O sea, viene súper bien empaquetado. Yo este me lo he entregado en mano, o sea que no vais a poder ver mi reacción de cuando lo veo, pero estoy súper feliz de tenerlo porque es una planta que tenía muchísimas ganas de tenerla. No puedo creer que ya esté en mi casa, que esté aquí con mis otras pequeñas. Creo que voy a traer una tijera mejor. Bueno, vamos ahora. Voy a quitarlo con mucho cuidado, porque ya sabéis que los clarineros tienen unos brotes súper pequeñitos. Y ya me pasó una vez con una locacia cebrina que estaba cortando un plástico y corté un brote. Qué horrible ese momento. Horrible. Cayó el brote y yo. Así que, lección aprendida. Qué bonito, por favor. Ya viene trasplantado, o sea que genial, porque no tengo que trasplantarlo ni preocuparme de qué sustrato echarle. Me parece que lleva bastante corteza de pino, supongo yo humus y perlita y fibra de coco. La verdad que me gusta bastante también. Así que bueno, vamos a proceder. Sé que los anturios clarineros tienen un sistema radicular enorme, o sea que necesitan un espacio bastante grande para su raíz de bollar. Las raíces son gigantes. Así que como sabía eso, voy a poner la maceta de aquí. Ah, por favor. Es que queda hermoso. Es que queda precioso. Mira. O sea, estás aquí conmigo. Papá te va a cuidar muy bien. Vale. Sí. Sí. Te quiero. Estoy más loco cada día. Ay, pero es que es súper bonito. De verdad. Es que estoy enamorado de... Es que mirad qué hojas. O sea, ojalá pudierais ver las hojas que tiene. De verdad. O sea, estoy enamorado. Es precioso. Tienen un brillo, una dureza y además el clarinero es un anturio bastante fácil de cuidar. O sea que no estoy en pánico como otros filodendro u otras plantas que entras en pánico teniéndolas. Así que bueno, si estás empezando y te gusta mucho, puedes animarte con él porque la verdad que es muy fácil. Obviamente, sin que le dé el sol directo, que eso podría quemar sus hojas y que no baje la humedad menos de 30 porque ya sí podrían empezar a tener problemas las hojas. Pero bueno, eso no va a ocurrir nunca. Para ello tengo el medidor de humedad. La verdad que aquí donde yo vivo la humedad es bastante alta siempre, o sea que no me tengo que preocupar mucho con eso. Al menos algunos días que está el viento muy seco que viene cerrado. Bueno, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el unboxing de mi pequeño hermoso bebé divino con inflorescencia. No sé qué nombre le voy a poner, le voy a poner Clarisa. Va a ser una mujer, va a ser Anturia, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que lo compartáis, que os suscribáis al canal porque a lo mejor estáis viendo los vídeos y no os habéis suscrito todavía. Así que nada, un beso y adiós.